La esperanza Desconfías de la gente, del amor y piensas que No es posible que se sufra más que tú Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti Para no sentir el miedo del valor que no se ve Y te sientes tan perdida que ya no puedes más Sin la fuerza que te da la vida busca una salida Un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti Lucha por vivir con ese valor que no se ve Equivocarse nunca importa Vuelvelo a intentar Si una puerta se te cierra Otra puerta se abrirá Lo que en realidad importa Es no renunciar jamás Pues tal vez estés a un solo paso Busca una salida Un mañana que De una nueva vida Todo el mundo que Luchará con fe Con ese valor que no se ve Por todos ellos Por todos ellos echa el valor Por quien lo pierde Y lo va buscando Por los que se sienten tan mal como tú Por esos que esperan Por esos que esperan Sin desesperar Como tú Por esos que esperan Una salida Un mañana que De una nueva vida De una nueva vida Todo el mundo que Solo por dolor No se pierda en el camino No te brindas nunca Busca tu interior Busca la salida Y da el mañana que Vuelves a tener Dentro del valor Que no se ve Eeeh